Sí, estamos acá en el CEM 46, es una de las obras que fuimos llevando adelante durante todo el 2015. Ya estamos finalizándola, se trata de la reparación total del techo del CEM, que tenía serios problemas de lluvia, hubo un recambio de 1.200 metros cuadrados de techo, también lo que es el recambio del piso de la zona de la administración, y después el cerco perimetral, que es lo que estamos viendo ahora, que se encuentra en obra, para cerrar todo el predio y adecuarlo, porque lo teníamos, bueno, en condiciones, no en muy buenas condiciones. ¿Por qué puede mandar a todo esto? Esto ya en 40 días más se finaliza, hacemos la última de las inspecciones, y estaríamos en condiciones de dar por finalizada la obra. Esta es una obra que se hizo con la empresa Lusa, al cual, bueno, necesitaba la comunidad del CEM 46 esta reparación, es este, el viejo edificio del Ángel Gallardo, del ex nacional, y era la situación en la cual atravesaba, con respecto a las filtraciones en el techo, ameritaba que cambiemos en absoluto toda la estructura. ¿Cuánto fue el monto de la inversión? De aproximadamente unos 6 millones de pesos. Esto es una obra de las tantas que llevamos adelante, junto con también, que está en muy buen avance, la escuela especial número 6. La escuela especial número 6, para septiembre finalizamos lo que es la primera etapa. Si observan la escuela, tuvimos que hacer la obra en conjunto, con llevar adelante las clases en el viejo edificio de la escuela especial. Con lo cual terminamos la primera etapa, para así los chicos y los docentes se mudan al nuevo edificio, y sobre el antiguo se demuele y ahí se hace el zoom. Que continuamos, bueno, en el transcurso de septiembre en adelante, y es un plazo de un año y medio, con lo cual intentamos que a mediado del año que viene, esté finalizada absolutamente toda la escuela de la especial número 6, que va con muy buen ritmo de obra. ¿Y qué pasa con aquella intención de dotar a Bariloche de más gimnasios, no? Sí, en ese plan ahora iniciamos lo que es el gimnasio de la escuela 201. Atrasamos el inicio de obra, puesto porque teníamos una cuestión financiera del pago del anticipo financiero a la empresa para dar el puntapié inicial. Hablamos recientemente con la empresa de poder iniciarla en 15 días. La escuela 201 es una de las que tiene las vacaciones más largas ahora en julio, y bien viene para los trabajos preliminares. Posteriormente, tenemos tres años por delante, teníamos el compromiso de hacer el gimnasio de acá, de la escuela del CEM 46, y el gimnasio de la escuela 267. El que ya está listo y para llamar a licitación, es el gimnasio del Centro Universitario Regional del Comahue, en la tierra que ellos disponen, y lo vamos a llamar a licitación aproximadamente en el mes de septiembre. En cuanto a los otros gimnasios, vamos a partir del año que viene a hacer el llamado de licitación, así nos vamos acomodando financieramente.